Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Ya lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides, yo me porto bonito Friquito una más Se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho a mi Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Este sí no se debe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por si estoy contigo Ma' y nuestra bella quiera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se cree si coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita no perdiélo Sabe dónde pone su mano Yo to' mi puta débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que te hacía de la calma No se conformo, no lo entiendo es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Que me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Me lo mama los manos y hasta la besa Habla una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la reata Pero ya no es sucio, tú eres senda de de acá Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo no disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay que enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde poner su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Ya que hace tiempo frente al espejo Yo Yo lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conforme no tiene suficiente Deja de venir no no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito ya la bomba estalló Tú sabes que yo estoy para ti Te voy a hacer falta diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami Elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y reloj Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que el teblón te ha encendido A mi ponte ready Dijo de puta como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quien va cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil por eso no la veo Desde hace tiempo tú te despejo Yo a hoy no es lo que le hace falta Yo estoy fuerte pa' ti y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy fuerte pa' ti y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explotao Todos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Te amo Tarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de mene Me siento como el sol, ay Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ay Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok, ay Déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de mene Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quita Diablo, que pico Te la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Me quedas solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo querés Una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver coraje Y de ver coraje Lo puso en laenda Le puso no Paso en la nena Lo man Y de ver coraje Operación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.